antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que quede con él le estaré eternamente agradecido yo iba a ver la película asalto en progreso le iba a dar mi apoyo al cine dominicano pero sobre todo a un individuo que está echando adelante jocelyn hernández que era luchador que se ganaba la vida siendo luchador fue me parece que participó en la última etapa de la lucha libre de jack veneno fue luchador en el club los cachorros de cristo rey luego se metió a animador era muchacho demandado de hochi santos eso es algo que gracias a dios yo nunca tuve que hacer ser muchacho demandado de una figura para ganarme un puestecito nunca pasé por eso soy digamos afortunado que cuando explotó el fenómeno de youtube comencé a hacer comentarios en base a mi preparación intelectual y el asunto se dio bien y hasta ahora se ha mantenido así mi empresa creciendo bien gracias nunca tuve que olerle las flatulencias a un hochi santos o a un gas para que me diera un espacio y si hay algo de lo que yo me siento bien es de eso ahora josel hernández es un individuo que tuvo que hacer eso para ganarse su espacio y era luchador en el club los cachorros de cristo rey etc duró mucho tiempo siendo luchador dato que no sé si él se ufane en exponer pero este carajo y así tengo que llamar a este pedazo de carne porque ya me cae mal no sólo el tema aquel de de nuevo diario este hdp sino que ahora se inventa por lo visto parece ser porque si él hizo aquello y dio la cara y así hay que tratar a tipejos así parece ser que la película vale puedo estar equivocado ojalá y sea una buena película ojalá y lo sea pero parece ser que la película no tiene nada en la bola porque este pedazo de carne josel hernández ahora se inventa que supuestamente uchi lora lo demandó por el uso de la careta porque supuestamente uchi lora fue a un api y que registró el diseño de la careta cuando yo escuché a brea frank y a enrique crez por decir eso y bueno yo ignoro que el diseño como tal de una careta se pueda registrar pero además que se pueda hacer una demanda a una película por el uso de una careta que se parezca a esa porque en todo caso a ese nivel eso es subjetivo bueno esta careta se parece pero no es la de uchi lora ergo él no tiene razón de ser en su demanda pero este individuo quiere posicionar la película a la mala y durante horas corrió el tema de que supuestamente uchi lora inicialmente les advirtió para que no usen la careta pero que luego se vio disque obligado a proceder a demandar porque igual rodaron la bendita película y eso corrió uchi lora que demanda etcétera para forzar a que se hable de la película queriendo privar en creativo bueno pero si tú vas a ser creativo invéntate un bulo que pueda sostenerse durante varios días no te inventes un bulo que se desmantele en cuestión de horas viste que no eres tan brillante como tú pensabas vayan a ver la bendita película y cuéntenme si es buena porque al final del día lo que estoy criticando es el esfuerzo traído por los pelos de hacer que se hable de la bendita película por mí que sea un éxito ojalá y josele hernández sea un gran director dominicano que nos hacen falta buenos directores pero cuando yo veo a este carajo queriendo posicionar su tema a la mala me condiciono y me digo ven acá pero y será que él está consciente de que la bendita película esta no tiene nada en la bola será que él sabe que hizo un disparate de película no sé ahora de lo que sí sé es que es más que evidente que está haciendo una mala película de una película que está por verse si es buena o mala ojalá y sea buena queriendo forzar las cosas sin necesidad no es que tú no hagas una campaña de impacto bueno pero sé más creativo hijo mío o tú crees que realmente fue creativo eso de la cabina tú crees que agarrar y poner a circular una noticia de que Uchi Lora va a demandar a los productores es algo creativo cuando Uchi Lora eso es tan fácil como que yo le digo a mi novia tú que eres amiga de Janio Lora llámatelo y pregúntale qué hay de onda con eso y que dice Janio no hombre no esos son estos inventando ahí cosas seguramente y después Uchi Lora me acabo de enterar o sea que de director de cine que él quiere ser él pasa a ridículo hiciste el crossover de luchador estás progresando hiciste tus pininos oliéndole flatulencias a Uchi Santos perfecto no hay problema está bien y ahora te estrenas como director de cine no lo dañes no lo dañes deja que la gente vaya a ver la película y si vas a hacer una campaña haz algo orgánico en verdad algo creativo y orgánico que eso es posible pero puede ser que no seas tan creativo como inicialmente pensabas Jocelyn Hernández hijo mío lo que todos quieren es más oportunidades para ganar Lotedom la lotería que todos quieren sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde dos cosas uno el tema y esto solo escuché a César Fernández que es una persona muy cercana a Leonel y de la dirección política de la fuerza del pueblo hablar de la nulidad de las elecciones de mayo eso por un lado por el otro ya esto es un poquito no no lo dijo él sino por estado corriendo la posibilidad de que Leonel se retire de la contienda y también se dice que que Omar Fernández podría ir ahora como diputado cuál sería para ti para las congresuales de mayo que sabes que es senador actualmente es que compite como senador pero cuál para ti es el escenario más digno para Leonel Fernández dirigir su partido dirigir su partido y olvidarse de la presidencia de la república ya ha sido tres veces presidente para qué más señores una cuestión que ya sobrepasa el sentido común más elemental usted ha gobernado 12 años este país en tiempos recientes ya retírese de esa aspiración dedíquese a construir construir su partido la fuerza del pueblo no es partido todavía no tiene presencia nacional no tiene dirigencias regionales no tiene dirigencias digamos especiales campesinos, obreros, profesionales, mujeres, etc. no es partido entonces dedíquese seriamente a crear su partido su partido es simplemente un membrete no hay partido pero él dice que él quiere que se le permita concluir su ciclo histórico que lo concluya en su partido que se olvide ya de volver a ser presidente de la república tiene tiene qué sé yo una cola muy fea es interesante porque siento que tú no le estás endilgando directamente a Leonel la responsabilidad de toda la corrupción que se habló en sus tres gobiernos no pero pero hay un hecho que lo condena más allá de los incidentes que hubieran producido se hubieran producido en el campo de la corrupción durante su gobierno hay un hecho que lo condena cuando él declara que tiene más de 40 mil millones de pesos él para llevar a Danilo Medina al poder él que nos preguntamos todos y de dónde de dónde sacó a Leonel esos 40 mil millones de dónde los extrajo cómo se los ganó entonces eso señor ese hecho a él lo condena indudablemente bueno pero si en aquel entonces en el 2012 colocar a una persona en la presidencia costaba 40 mil millones imagínate no quiero yo pensar cuánto cuesta hoy en día todo lo que tú quieras todo lo que tú quieras pero no tanto es mucho es exagerado esa cifra en la fase final ya una última pregunta el escenario político dominicano en comparación al resto de América Latina cómo lo ves un escenario político estable un escenario político incierto hay cosas que nosotros como sociedad debemos temer es sorprendente nosotros debemos verdaderamente asombrarnos parece que hemos perdido la capacidad de asombro por cierto es asombroso que República Dominicana sea en el Caribe Caribe y Centroamérica uno de los países políticamente más estables y que mayor desarrollo eso no lo señalo yo ni tú eso es producto como lo citó en su discurso el día 27 de febrero Luis Abinader de enfoques que han hecho organismos internacionales que ponen de relieve ponen de relieve todo lo que ha alcanzado República Dominicana en el campo político social y económico es notable este país ha crecido ha crecido yo diría que mucho en los últimos años y estoy incluyendo tres gobiernos estoy arrancando de Hipólito para acá lo que hemos logrado nosotros en todos estos años es verdaderamente sorprendente frente a Centroamérica y el Caribe el resto del Caribe señores estamos muy muy arriba muy arriba interesante esto a men de fenómenos regionales como Nayib Bukele que quizás son casos muy particulares porque República Dominicana no querrá verse en los zapatos del Salvador de lo que pasó allí que llevó a la necesidad de Nayib Bukele así es yo conozco el fenómeno de las famosas maras salvadoreñas desde su más remoto origen yo estuve en El Salvador enviado desde México para hacer una entrevista a Monseñor Simón Simón Romero de la que se llamaba Anulfo Romero Simón Anulfo Romero yo llegué a El Salvador en esa época desde Guatemala enviado por mi medio en México a entrevistar a Monseñor Romero y ya ya había ya había miedo en las calles con relación al pandillerismo ya incluso Monseñor Romero se había manifestado al respecto de 1979 posiblemente a principio de 79 a esta parte es mucho el tiempo que ha pasado mucho el tiempo que ha pasado y como se desarrolló el fenómeno de las pandillas de una manera impresionante óyeme en El Salvador en este momento hay más de 72 mil presos pandilleros o colaboradores de las pandillas en California la Mara Salvatrucha en California que creo que nació allá señores impuso el miedo en Los Ángeles es impresionante entonces para acabar con la con la con la con las famosas pandillas no había otro recurso más que ese el que está haciendo Bukele la represión no hay otro bueno gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación de poder con Ramón Colombo República Dominicana y Pizcas de América Latina estamos en pie para el próximo Colombo gracias por compartir acá muchas gracias en las plataformas de Impolíticamente Correcto me da mucho gusto que tú estés en el aire suerte a ustedes nos vemos en el próximo bien Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 325-741-3061